Este es mi plan, mi plan, básicamente mi plan, fa en las alertas, que tienen las alertas, fa Básicamente, este, mi plan es, este Alexa dime mi ubicación exacta guay Vamos a, voy a ver nomás dos cámaras Vamos a ver la cámara de Freddy, la principal, en la que tiene la guitarrita Y luego, y voy a ver la cámara de Foxy nomás, para ver como se mueve, y ya Nomás voy a ver esas dos cámaras Porque si no está Foxy, significa que viene corriéndose a mí y cierra la puerta Pero, si no está Freddy, güey Fallen, ¿cómo te va con las seis noches con Alfredo? Es la primera, es la primera, es la primera Gracias papi, gracias por qué papi Y luego, este, si no está, si por si se me escapa el Freddy y se mueve de donde está Toca hacerla de nomás ver la cámara de abajo, güey La que está a la izquierda donde entra chica Entonces, esa va a ser Esa va a ser, ¿cómo se llama? Eh, mi estrategia sexosa del día de hoy, ¿vale? Vale, vale, Fallen, así se llama el juego, sin conocidos con mi tío Sin conocidos con mi tío Alfredo Nomás vamos a ver Nomás vamos a ver Esta cámara de aquí, y esta, güey Y las luces, es todo Nomás vamos a ver estas Van a ver que lo vamos a pasar de volada ¿Cómo se escucha el juego? Tengo que hay un bug, cual bug Vamos a hacer eso Y yo voy a apuntar a que se me acabe la pila Y pasar la noche sin la pila, güey Eso es un buen perro, eso La energía vale No, la energía vale madre, güey Tengo que cuidar el foxy ¡No se va que haya el Foxy! ¡No se va que haya el Foxy! ¡No se va a morar! Ya le subí al volumen Asi no lo vamos a llevar Asi no lo vamos a llevar chat Lo importante, lo importante es que no se me mueva el Freddy wey Y que Foxy se porte bien, es todo lo que tengo que hacer wey No se le puede hacer follow Van a ver que la vamos a pasar de volada Watchen, watchen, watchen Sigan viendo Mantén cuidado No Casi se la cago wey Trankis, trankis, trankis O que el Freddy se queda ahí wey Ocupamos, ocupamos que el Freddy se quede ahí, no pasa nada La pila es lo de menos, la pila es lo de menos, no pasa nada con la pila Bueno, si se me acaba la pila no pasa nada, ahí lo checamos, ahí lo checamos la pila wey No, ahí la pila ahí lo checamos, no pasa nada Lo que ocupamos es que el Freddy se quede ahí wey Lo que ocupamos es que el Freddy se quede ahí wey Me asustó eso wey Hehehe Un asustó el Freddy se que ha pegado Unasustó El Freddy ¡Y Unasustod Unasustín Unasustó Unasustó ¡Rankys! ¡Rankys! Sí, 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 así que se me acabe la entrega de nuevo, no pasa nada Prefiero que se me acabe la energía, a que me mate un monstruo, güey Prefiero que se me acabe la energía, güey Vamos a jugar a que se me acabe la energía, güey Pero que no me maten ¡Hola, Mari! ¿Cómo estamos? El vato en el sexto de prepa, agüedome, ya está, ¿sabes? Vamos, Juan, no va a cagarnos toda la pila, eh Me apendejé muy fuerte ahí Muy fuerte me apendejé ahí Me duele Ocupo las 5 de la mañana ya, eh Ocupo, ocupo las 5 de la mañana ya, ya está ¡Es todo de nada, chat! ¡Es todo de nada, chat! ¡Es todo de nada! ¡Tona! 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 Adiós, Fale, nos vemos ¡Qué cerca estuvimos, güey! Está bien, así la vamos a hacer, así la vamos a hacer Creo que puedo ahorrar más pila todavía Así la vamos a hacer, así la vamos a hacer, ¿ok? Así la vamos a hacer, güey Estuvimos muy cerca, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo sabía, güey! ¡Vamos! ¡Se dice que se podía! ¡Les dice que se podía, güey! ¡Sí! ¡Es justo lo que quería que pasara, güey! ¡Eso es justo lo que quería que pasara, güey! ¡Lo bueno es que se tarda años! ¡Vamos! Esto no fue suerte, güey Esto no fue suerte, papá ¡Lo calculado!